Ahí está Les gustó ver a Paco Se ve y se ve Oye chicos Otra vez Para variar no me dejo Ahí está Ahí controla Si no podemos Con auricular Va a retrasar Creo que a mí no se me oye Digo no se me ve O se me ve aunque sea la gorra Venga Ahí estamos ya Bueno Nada Hola a todos Como siempre Dándoles las gracias por estar aquí Sobre todo hoy Que sabemos que es una época Con trabajos de universidad Como comentábamos en el chat Y otros temas Además muchas fiestas de navidad Con videos y demás Así que gracias por estar aquí chicos En la última sesión de esta etapa Hoy vamos a tocar el tema de datos Y política abierta Valga la aclaración Que no es por aprovecharnos de Wikileaks El planning Si ven el primer post de ecosistema urbano De hace ocho semanas Estaba estructurado de Bueno desde hace tiempo Creíamos ya que era un tema importante ¿No? Pero Ahora más que nunca Lo estamos comprobando Así que Venga Vamos al lío Te toca leer la tica Es muy larga Bueno Esta es una Una Un párrafo de Noam Chomsky Que Le tengo que agradecer No somos 98 Al haberlo Descubierto Y prácticamente Lo que viene a decir En el año 98 Es que Si Los ciudadanos Si Las personas que Interactúan en internet No forman grupos Y no promueven Creatividad Inteligencia Iniciativa En la educación O en otros temas Las Grandes Megacorporaciones Empresariales Iban a Monopolizar Internet Realmente Bastante curioso Porque En esto 13 años Prácticamente Ha Ha ocurrido Esto mismo Simplemente destacar Por ejemplo El cable De De Wikileaks Que sacan Para Para la red neutral Que se opone Totalmente A la red neutral Forma parte De un efecto De lobby Por parte De la industria Norteamericana Que Le pide Por vías Varias Y por diferentes Presiones Al ministerio De cultura Que acabe Legislando En contra Del procomún Y a favor De intereses Privados O sea que Esto que decías Hace 10 años Está pasando Vaya si no Bueno Desde siempre Ya lo habíamos Hablado En otras sesiones Hablando De la necesidad De los arquitectos De comunicarnos De archivar Hemos visto Una necesidad También De De plasmar La información De forma Gráfica Porque Nosotros Nos comunicamos De forma Muy visual Nos han enseñado En la escuela Que nos comuniquemos De forma muy visual También Y Es muy importante En esta sesión También hablar Porque Open data Usualmente Está apoyado Por una Visualización O debería estar Apoyado Por una Visualización Que sean Fáciles De entender No podemos Decir que Algo es Abierto Para todas Las personas Si No se Entiende Nada O no se Encuentran Esos datos Por eso Queríamos Mostrar Estos Ejemplos Y hablando De la Esta necesidad Que teníamos De comunicarnos Vemos aquí Esta es una Película De ciencia Ficción Del año 76 Creo En donde El personaje Va guardando En el dispositivo Que se ve Atrás Va guardando Unas semillas Por si Hay una Catástrofe Mundial Poder Volver Repoblar La Tierra ¿No? Vemos Que Esto era Ciencia Ficción Y Ahora se Va Convirtiendo En Hechos Reales Como El edificio Que está En Finlandia Que todos Conocemos Que es El banco Mundial De 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 Las semillas Y No solamente Con 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 Semillas Nos referimos A esto Sino que La Próxima Revolución De datos Probablemente Este Basada En La biología En la genética Y cuando estamos Salvando estas semillas No estamos haciendo Un arcadena Sino que Simplemente Estamos Guardando Esos datos Bajo Bajo Un Búnker Tal y como Ocurrían En Simulaciones Militares Tal y como La literatura Y la cultura Ha descrito Cómo se Pueda vivir En En Planetas Fuera De Sistema Solar Es decir Que toda esta mitología Y esta cultura Que Que está basada En los 60 Y en los 70 Apoya muchas De las ideas Que realmente Están ocurriendo Hoy en día Como puede ser El uso De El uso De bunkers Para Guardar servidores De datos Esto refuerza Lo que hablábamos De De la importancia Que tienen Todos estos datos En la vida Cotidiana Pueden ser Datos De población O datos Simplemente Cuando nos sentamos Al ordenador A buscar A donde tenemos El supermercado Más cercano Todos son datos Y todos son Útiles Depende en que Espera nos estemos Moviendo Espera un momento Carabirú ¿Qué pasó? No se escucha bien Chicos Nos pueden confirmar Por favor La peli es Sí Pero ella puso Que Que si alguien Se le estaba Colgando Algún Le puso la carita Tris aquí Bueno Nada Sigamos Entonces Todo sigue bien Ok Sí Y del Digamos Del objeto físico Que es el Servidor Que está dentro De un espacio Y hay que Hay que hacer siempre Esa doble reflexión Estamos hablando De la nube De internet De que accedemos a ella Pero Siempre olvidamos Que detrás De Por ejemplo Esta página web El archivo de datos Del Reino Unido Hay un objeto físico Hay una red física En la que están En la que se sostienen Esos datos Con lo cual También es importante Que mucha De esta infraestructura Siga siendo Siga siendo Pública Para no Depender Tenemos otro ejemplo Recientemente cercano Es decir Si Wikileaks No hubiese tenido Que abandonar Amazon Como empresa Pues A lo mejor Si hubiese Algunos Servidores públicos O Que los hay Porque hay Organizaciones Sin ánimo De lucro Que se dedican A A A fortar Este espacio Y esta infraestructura Pues Hubiese Pasado Otra geopolítica Distinta Del hecho De que El departamento De estado Llamase a Amazon Y le diré Por favor Gentilmente Me gustaría Que Que retires esto ¿No? Pero Pero bueno Hay que tener En cuenta Que estos datos No solamente Pueden ser Del gobierno Como Como han sido Generalmente Sino que Hoy en día A lo largo De lo que Navegamos En internet Estamos generando Datos Todo el rato Un ejemplo Muy claro Es el del Hashtag De Open Data Que se puede consultar Y que normalmente Tiene cosas Bastante ricas Interesantes Porque toda Esa información Que se está Generando Está en una En una base De datos Privada Como es Twitter Que se puede Acceder Bajo unas Reglas Que todos Las conocemos A través De la web O a través De otras Herramientas Pero Más allá De 30 días No podemos Consultarlo Y esos datos Se los está Quedando Esa empresa No es que Digamos Bueno Hay que Hacerlo Todo libre Sino Simplemente Que hay que Ser consciente Que Cada vez Que estamos Subiendo Información A una web Puede ocurrir Como con Delicios Eso estaba Pensando yo Exactamente Bueno Supongo que Todos los que Tienen Twitter Se han enterado De que Yahoo Ha comentado No ha confirmado Nada Que va a cerrar Delicios Y bueno La gente está Realmente asustada Porque Si llevas Más de 2 O 3 años Guardando ahí Toda tu Información Digital Tienes Todo tu Banco De datos Realmente Lo que se Pierde Si cierran Una web Así es Tremendo Antes Tenías Tu repositorio En una biblioteca Y tenías Que salir De casa Ir O a veces Incluso Las personas Que estaban Haciendo Tesis Doctorales Tener que Viajar A un Archivo Privado Que te Autorizan A entrar Solo por Unas Horas Pues Si cierran Todas estas Plataformas Y se pierden Esos datos Estamos retrocediendo Y volviendo A esas épocas Porque toda esa Accesibilidad Para estudiar Para aprender Para comunicar Y compartir Datos Se está privatizando O cerrando Porque son otras Personas Que los gestionan Y de aquí Viene la motivación A esto Del open data Y a tocar Estos temas Y por Terminar Y cerrar Un poco El círculo Con Birban Social Design Que evidentemente En las ciudades Se generan Una cantidad De datos Y se manejan Una cantidad De datos Y generamos Una cantidad De datos Que están dando Lugar A proyectos Como Open Source Series Que se lanzará En breve En el Primer trimestre O cuatrimestre Del 2011 Y que es Para diseñar El futuro De las ciudades Bajo Colaboración Y Data Y datos Abiertos Con lo cual Si queréis Comenzamos El El repaso De proyectos Pero antes Hemos dejado Una diapos En negro Maravilloso Para que podáis Comentarnos Lo que queráis En el Chat ¿Tienen algo Que comentar Acerca de esos temas Antes de hacer El repaso De casos De estudio Como va con Delay Se queda Colgado A ver Le voy a preguntar Aquí Me quedo Más rápido Chat Instantáneo Estoy interesando Que comenta El valor De estas plataformas El valor Económico Yo creo Que Johnny Enred Lo que acabas De poner En el Chat Es Súper Interesante Porque Otra vez Confirma Esto que Estamos Hablando El valor Económico Que se refleja De todos Estos Repositorios De datos Nos dan Una visión De la importancia Que tienen Es Bastante Coherente Con lo que Hablábamos Aunque Desmesurado Pero coherente Con la importancia Que se les da Ni hilo Comenta Que Que Twitter Había seguido Su base De datos Al archivo Del Congreso De los Estados Unidos Probablemente No sepamos En qué condiciones Es decir Porque a lo mejor La pueden liberar Dentro de un tiempo Como ocurre Con los Con los Temas secretos Hay que preguntarle A Julián A Selmos Y la otra cosa Es Cómo Interoperable Es ese 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 dato Es decir Porque un dato Sea público No significa Que sea abierto El dato Para poder ser Abierto No tiene que estar Tratado Y Las visualizaciones O los resultados Que sean Para Para reflejar Los resultados De los datos También hay que Explicar las reglas Esto es sencillo Es decir Tener la fórmula Y las estimaciones Y las variables Para poder Hacerlo O Simplemente Tener el bruto Que cada uno Pueda trabajar Con 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 ese bruto Y que saque Los resultados Y las interpretaciones Que quieran Los dieron A la biblioteca nacional Dice ¿Dónde? Twitter Leaks Muy bien Bueno A ver si ¿Alguna pregunta más Acerca de Delicious O de Twitter Le voy a Ponerme Ejemplo A los que no tienen Este Este es Mi Delicious Por ejemplo Lo que No 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 Vamos a ver aquí. ¿Así o no? Sí. ¿Cómo la veo? ¿Habla? ¿Están ahí? Sí, sí, sí que están bien. Lo voy a poner así. Y este es el... ¿Es radar? Sí, es radar. Muy bien. Sí, lo que dice Nilo es cierto y creo que vale la pena comentarlo. Como siempre unas plataformas... Se enriquecen o sustituyen o se lucran de cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces... Pero bueno, nunca se sabe qué tanto van a durar porque después en el futuro les puede volver a pasar lo mismo. Entonces estamos viviendo en esta vorágine de querer salvar nuestros datos, de tenerlos seguros, pero al mismo tiempo sigue siendo una plataforma dentro de lo universal que es, con cierto grado de fragilidad, ¿no? Y de dependencia. Sí, sí. Porque si ahora de Vicious dice que se vuelve de pago, yo conozco una mayoría que pagaría. Sí. Sí. Yo también. Eh... ¿Van? Pasamos, sí, sí. Si no se queda mucho tiempo en negro. Este es un proyecto, se llama The World Bank Data y es una página que viene de la ONU y del Banco Mundial en donde se pueden visualizar de diferentes formas los datos económicos de todos los países del mundo, o por lo menos de todos los países suscritos a la ONU. Es muy interesante porque se pueden visualizar de diferentes formas y también se pueden buscar por diferentes indicadores, por país, por tema, por fechas. Entonces es bastante interesante porque para hablar de temas de diseño urbano y de ciudades hay un repositorio aquí muy interesante de datos en cuanto a estos temas, ¿no? Así que... Aquí hay un ejemplo. En la página anterior estaba una visualización más global y aquí en esta página está, pusimos el ejemplo de Afganistán y te da indicadores del nivel de pobreza, expectativa de vida, alfabetismo y es muy bonito porque está diseñado de tal forma que cada pestaña se puede abrir y se convierte en un mapa. Entonces tiene las dos cosas, visualizaciones con datos y porcentajes muy concretos y visualizaciones también con más gráficas, ¿no? Entonces sirve para... puede servir tanto para documentos o análisis más numéricos o como para simplemente hacerte una visión más global y más rápida para comparar cómo están unas ciudades o unos países con respecto a otros. Si quieres una pausa, Edu, nada más para responder rápidamente a tu pregunta. En Delicious, sí, lo que se enlaza son... sirve para enlazar enlaces de internet, páginas, webs, links... Es como el precursor en parte de Tumblr, que lo que se comparten son links con el comentario al link y se les etiqueta. Ahí el chat está funcionando. Sí, sí, muy bien. Bueno, seguimos con ese proyecto. Bueno, Indymedia... Indymedia es una organización descentralizada que normalmente tiene nodos locales y que lo que propone es que los medios de comunicación están muy centralizados en poder de corporaciones o en caso de dictaduras en poder del poder político y generalmente lo que hacen es construir el relato de un nodo. Aquí está Indymedia Estrecho y hay otros muchos más. Como comentamos, un proyecto de Indymedia Estrecho hace un par de clases. Y este lo hemos seleccionado porque en las diferentes ciudades que se iban realizando los G20 se han puesto dispositivos para ir narrando en tiempo real a través de Twitter y de podcast de audio narrando cómo se mueven los movimientos de protesta contra cultura, es decir, todo el alter mundo que quiere oponerse a ese tipo de reuniones en las que pocos deciden muchas cosas para muchos. Entonces, tenemos hashtag que utilizan en Twitter, estos podcasts que he comentado, se van relocalizando las fotos y todo esto va construyendo una narración completamente distinta con datos, es decir, porque han habido incluso vídeos en YouTube muy famosos, como por ejemplo el ataque de una tanqueta de estas que hace sonido para paralizar a la gente. De forma que la narración está basada en datos que se pueden compartir, que están accesibles. Y vemos en la parte de abajo las imágenes referidas a las chinchetas arriba del Google Maps. Yo perdón la interrupción. Quería comentar que a diferencia del World Bank Data, esa es una entidad que depende de la ONU y ellos publican sus datos de investigación y esta otra plataforma tiene la riqueza de que es participativa y es la gente la que va subiendo los datos. Entonces, solo quería apuntar esa diferencia antes de que pasáramos al siguiente proyecto. Entonces, recuperamos el modelo de diálogo. Sí, claro. Bueno, nunca lo hemos perdido. Incluso llegan a diseñarse para poder hacer accesible a cualquier persona que haya ido, formularios para poder compartir la información. De forma que no haya que ser un super geek o un techie y que esté facilitado el acceso para todo el mundo. Y no hay mucho más que contar. Sí, creo que no. Este es un proyecto que nos gusta mucho. Es del año 2004, cuando ya rondaba en la mente de muchos, me imagino que de la gente que ahora forma Wikileaks también, esta idea de por qué los gobiernos son tan poco transparentes. Y recordemos que ya desde esos años, después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y todo esto, se creó una conmoción del gobierno, sobre todo de Estados Unidos, pero enlazado con muchos otros gobiernos, de cerrar todos sus datos por miedo a ataques y tal, ¿no? Entonces esto, como siempre pasa entre los seres humanos, cuanto más te cierran algo, más rebeldía provoca. Y empezaron las inquietudes de ciertas personas para tratar de sacar estos archivos y hacerlos públicos, ¿no? Aquí vemos una de esas cartas que ahora son muy famosos los cables, pero bueno. Ya en el 2004, un artista que se llama Jenny Holzer tenía esta inquietud. Y nos gusta mucho este proyecto que vamos a mostrar ahora, porque más que un proyecto al estilo de Wikileaks, que tiene su otro valor, el valor de este artista era darle una visibilidad relacionada, valga la redundancia, con el arte, pero una visibilidad desde otra espera a toda esta problemática, ¿no? Utilizando un sistema de visualizaciones y con exposiciones en museos, intentaba despertar el interés de la gente que visita los sitios culturales o de los mismos curadores de los museos y todo, e intentaba crear enlaces entre estas personas. Porque uno no sé, habitualmente si te interesa la cultura, estás muy ajeno a ciertos temas de política, o no siempre van nuestros intereses parejos, y ella intentaba crear estos enlaces, ¿no? Entonces, aquí pueden ver una de las visualizaciones que ella hacía de estos cables desclasificados, y lo que hizo fue proyectarlos, en este caso, ha repetido este ejercicio muchas veces, pero en este caso en el edificio de Peter Zumper. La Kunsthaus, no me acuerdo dónde, pero se llama así. Lo que es interesante aquí es que lo lleva al espacio público, y es simbólico, que es un documento que ha estado durante muchísimos años en secreto y que se ha liberado en el tiempo, porque se trabajaba con documentos y ha liberado, liberado y como veis con ciertos borrones, como este, es decir, solamente se ve el encabezado, el título, el primer párrafo y el resto, por seguridad, está absolutamente tachado. De forma que al proyectarlo en el espacio público, estaba como referenciando también en que esos datos, dado que vienen de un gobierno o legítima de electo, etcétera, etcétera, son también públicos. Exacto, sí. Es una forma de lo que decimos, más que una convulsión política, como lo que está pasando ahora, era un llamado de atención, ¿no? Porque esto sale de la, de hecho, de estos, estas proyecciones que ella hace, salen directamente de la página del National Security Archive de Estados Unidos, que lo van abriendo cada cierto tiempo. Entonces, es interesante cómo ella quería llamar la atención de que aunque abren los archivos, hacen una gran campaña de difusión de la transparencia de archivos abiertos, pero lo que ves ahí está todo tachado, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa transparencia, no? Dentro de 50 años. Exacto. Entonces, es muy interesante esta, este proyecto a esos efectos. Me da hasta vergüenza hablar de esto. Claro. Bueno, pero es inevitable. Y de hecho, por eso lo pusimos en este orden, ¿no? Porque el proyecto de Jenny Holster era como un precursor o premonitorio de esto que está pasando ahora. Gracias, Álvaro. Es Breggens, que me lo ha chivado por el chat. Buen apuntador. ¿Qué memoria tiene? Ay, fueron juntos. Sí. Bueno, pues, ¿qué hablar de esto que no se haya hablado? Nos vamos a meter un poco con la geospacialidad de todo esto. Normalmente uno supone que el globo está dividido en naciones y que éstas interactúan bastante poco. Uno se supone que hablan. Lo que no presupone es que, de repente, decisiones que son de ámbito local o muy localizado en determinado territorio, estén tan influenciadas por el poder de otros territorios. Entonces, cuando la semana pasada poníamos el plano del mapamundi en el sentido girado, en cuanto a lo que es una valoración territorial y espacial, a nosotros creo que nos debería interesar cómo esta acción cambie la comprensión del espacio. Si alguien del gobierno estadounidense puede cambiar decisiones, que ya lo sabían, pero que esto emerge a la luz de una manera tan transparente, nos permitiría trabajar en saber en qué zonas de influencia y qué tipo de información hace geopolítica y cambia el espacio. Porque no solamente son los chismes acerca de determinados dirigentes o la información de determinadas leyes, sino que según el número de cables que vaya, ya no sólo encontrándose, sino sería interesante analizar los diferentes mapamundis de cada uno de los medios, que más o menos lo hemos hecho, para ver qué intereses tienen cada medio en cada una de las zonas del mundo y por qué podría hacer eso. Aquí vemos directamente el caso de España, porque, bueno, lo teníamos cerca. Y vemos lo que dice Paco. No sé si al fondo se alcanza a ver la imagen. Por ejemplo, en la parte de abajo, en Estados Unidos, tiene muchísimos más cables relacionados que España. Entonces, si intentáramos dibujar este mapa, como lo hacen los de World Mother, que deforman las ciudades con respecto al número de cables o de informaciones o de conversaciones cruzadas que se han mantenido ocultas, tendríamos un mapa geopolítico totalmente diferente al mapa que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, nos pareció interesante enfocarlo más allá de los problemas políticos, porque todo esto lo estamos viendo en los noticieros cada día. Nos pareció interesante enfocarlo en estos temas de cómo se conforman los territorios a través de las comunicaciones que hay entre ellos, ¿no? Caraviru, el comentario del chat, no es que haya tanto sobre España, es que el mapa que representa con respecto a los datos, el país, que es el medio de comunicación que está filtrando o editando las filtraciones, refleja más número de cables en España que a lo mejor en el The Guardian con Inglaterra, con el Reino Unido, ¿verdad? Sí, lo que dice Carlos también es cierto. Se han liberado solo como un 5% porque a los periódicos, a los que les han compartido ahora la información, que es muy diferente a lo que hicieron en Afganistán, que fue directamente Wikileaks, que abrió todos los documentos en su web, están ellos mismos haciendo la labor periodística de leer, filtrar, y cada uno va sacando en el país donde está lo que consideran que interesan más y de esta forma no los están sacando todos de golpe, ¿no? Por eso es que ahora hay de los 250 mil que dicen en Wikileaks que tienen, se están sacando cada día por temas un cierto porcentaje, por eso está ese porcentaje que menciona Carlos en el chat. ¿Cómo es el acceso a los datos que, por ejemplo, el país ha reflejado en las reuniones referidas? Y me repito porque es un tema que por la convivencia con SEMOS me interesa. El tema de la ley SINDE que se aprobó, no sé si se aprobó recientemente o no, pero... Está ahí, sí. Está ahí. El país lo ha reflejado de una manera muy lateral, pero ¿qué ocurre? Que otra gente ha podido acceder a esos datos y ellos han podido construir la narración o la representación de esos datos de manera diferente. Antonio Delgado, José Luis de Vicente, creo que Nacho Escolar y demás han participado en la redacción, en la traducción de un cable muy importante que se ve cómo ha sido el movimiento de lobby y de presión al Ministerio de Cultura para aprobar una cosa que le interesa a la industria norteamericana, no que nos interese a nosotros que teóricamente somos los representados por ese gobierno. Y vamos con... A ti. Claro, bueno, venga. Como sabemos y como comentábamos, claro, la amenaza que sienten los gobiernos de que todas estas conversaciones, datos y cruces de información se hagan públicas, provoca la reacción contraria a lo que quieren vender, de que son transparentes y todo esto, ¿no? Entonces, en el caso de Wikileaks, lo que pasó esta vez es que en cuanto salieron los cables y empezó esta revolución mediática en Twitter, en Facebook, en las redes, cerraron lo que decía Paco al principio, cerraron Amazon, que era donde tenían sus servidores y habían cortado el acceso a su web. Entonces, lo importante aquí, en este punto, es ver la reacción de la gente y de cómo todos damos importancia a esa transparencia y a esa información, que en menos de dos horas, creo que fue, tenían ya 300 mirrors. Mirrors le llaman a servidores independientes de personas físicas, no de gobiernos ni identidades, que albergan un porcentaje de la información que tiene la web de Wikileaks y que como no dependen de ningún gobierno ni de ninguna identidad privada, no te los pueden cerrar, ¿no? Entonces, es el apoyo ciudadano a esa apertura de datos que estaban haciendo desde Wikileaks. Estos son unos mapas. Está centralizado el mapa en la sede de Wikileaks, Wikileaks, pero inmediatamente refleja todos los otros puntos del planeta donde están todavía albergados esos mirrors o espejos. Están comentando en el chat el tema de haberlo cedido simplemente a prensa. Por dar mi opinión, se puede tomar como que o han cedido a la estructura o que han buscado aliados, porque evidentemente cualquiera de los cuatro periódicos, cuatro o cinco, cinco periódicos que tienen esa información no va a dejar de utilizarla en su favor, es decir, en buscar lectores, en buscar repercusión, reconocimiento, etc. Imaginaros que directamente filtran todo como hubiese sido el posible control, es decir, es como si se lo hubiesen entregado a otras personas para que hicieran, ¿cómo se dice?, de garantes o de... No, yo creo que es importante también hablamos muy... Hemos hablado también en la sesión de la vez pasada de Ubiquidad y Móviles, hablábamos del problema de la sobreinformación. Si cualquiera de ustedes, o Paco o yo, nos enteramos de que Wikileaks liberó 250 mil cables, te sientas en el ordenador y es casi imposible que veas ni siquiera el que más te podría interesar. No sabes cómo buscarlo, no sabes cómo llegar a él. Entonces, puede ser que haya sido una decisión acertada, el tiempo lo dirá, aliarse con los periódicos porque ellos están haciendo esta labor de editores o de content curators, de curadores de contenido, que seleccionan de acuerdo al país lo que más puede interesar y lleva mucho trabajo. El otro día salió uno de los redactores del país, una entrevista en la noticia de las dos, explicando que habían tenido que crear un programa informático para encontrar las palabras y ir seleccionando y clasificando los cables. Entonces, ¿hasta qué punto los medios tradicionales pueden, están cediendo o podrán ceder a las presiones del gobierno? ¿O hasta qué punto están haciendo una buena labor de clasificar y de ordenar? Yo creo que el tiempo lo dirá, ¿no? No podemos estar seguros, pero... Y por volver un poco al tema de territorio y de topologías, en un mundo en el que normalmente lo representamos como si fueran contornos cerrados que son los estados, de repente la imagen que tenemos dibujada a través de los mirror de la gente es una red. Si está superpuesta sobre ese teórico mundo de fronteras y ese mundo cerrado en el que unos y otros tienen unas reglas de juego, pues hay unas nuevas reglas de juego que conviven con las anteriores y de aquí vienen las fricciones. También ocurre en... O sea, incidir en que lo queremos sacar no por la polémica que conocemos todo por los medios, sino cómo el espacio también se modifica con este tipo de actuaciones de personas y de instituciones que no tienen por qué haber existido antes como las conocíamos. Podemos hacerlo en la ciudad. Es decir, la ciudad misma podríamos ver como determinadas acciones de agentes, se me ocurre media labla, casi invisible, gente que trabaja con otras reglas de juego, van modificando las relaciones de los barrios o de las ciudades o de las zonas en donde actúan, con quién se llevan, de qué manera se llevan, qué tipo de reformas y pasamos al siguiente. Pero yo solo quiero responderle a Edu que comentaba por qué no se los habían dado a periodistas independientes. Yo creo que volvemos a la misma problemática y ojo, que esta es mi opinión personal nada más, pero un periodista independiente puede tener la misma limitación de infraestructura que un ciudadano cualquiera. puede tener más conocimientos, sí, pero la infraestructura que puede tener un periódico como El País o The Guardian para poner un equipo de 20 personas trabajando solo en eso y clasificar es lo que hace que puedan ir saliendo esos cables clasificados y organizados por temas, mientras que uno solito por muchos estudios de periodismo que tengas y por muy activista que seas, la limitación de la sobreinformación, ¿no? No, no, no tengo más que decir creo que es eso. Sí. Bueno, y nos vamos a Ciudad. Toronto, Ciudad de Canadá, que aparece en el título de una película de un libro, tiene un programa de datos abiertos y el programa no es, no está aparte o no está, sino que el propio, la propia web del, del, del ayuntamiento, la institución que tengan definido en Canadá como institución local o metropolitana en este caso, tiene un apartado en el que directamente ofrecen los datos de la ciudad y aparte de poder consultarlo, no sé si, voy a intentar hacer un zoom, no puedo, no sé. piden ayuda para saber qué te preocupa, qué tipo de datos son los a los que quieres acceder, qué data sets, es decir, qué bases de datos, no, qué selección de datos o aplicaciones querrían tener las personas y hay un gran botón que dice toma los datos, es decir, que, por ejemplo, el mapa de Toronto producido por la ciudad, el mapa de la red de bicicletas, conexiones y demás es accesible, con lo cual cualquier profesional o cualquier pro amateur podría ponerse a proyectar mejores relaciones que las que están hechas o la propuesta hecha por la institución y probablemente no sea una u otra sino que sea ese proceso de enriquecimiento de uno sobre otro lo que mejora seguramente el sistema de bicicleta. Aquí no lo ha pasado en cualquiera de las ciudades españolas que tenga sistema de bici que esta parada está mal puesta. ¿Quién decidió eso? Pues probablemente la empresa o el profesional o demás, pero si le llegan a preguntar a la gente del barrio ¿Dónde la prefieren? ¿Dónde la prefieren? Y uno llega y piensa bueno, ¿Dónde la prefiero? Pero es que no sé cómo se coloca, no sé qué criterios hay pero si se comparten todos esos criterios previamente entonces sí se puede opinar con cierto grado de igualdad. No es un tema de consultivo de... Yo es que quiero una al lado de la puerta de mi casa y el vecino de enfrente no, al lado de la otra. No, explícame cómo es y luego y un poco va también voy a decir la palabra el pedazo del listado que tienen para poder acceder a típicos temas de ciudad basura reciclaje tráfico carreteras turismo trabajos niños o sea lo que normalmente un ciudadano vivía normal Ponle licencia como mascota todo lo que uno hace en su día a día más cercano imposible esta es una plataforma que conocimos gracias a Dome que está aquí está viéndonos está en el chat y es una iniciativa de en Italia porque bueno todos sabemos los problemas que se han dado en Italia con el tema de la política y de cómo lo lleva a ver los conis y esta es una plataforma que permite que los ciudadanos puedan dar seguimiento a los parlamentarios pueden ver si están trabajando qué apuestas ciudadanas hacen a favor de qué leyes están o están en contra entonces es muy interesante porque uno puede seguir de forma global todo lo que está sucediendo o puedes incluso seguir a parlamentarios y esto es muy interesante porque ellos pueden saber que los están siguiendo y tú puedes ir dando fe o comentando en los medios qué están haciendo si ves que trabaja o hace dos meses votó esta ley y ahora vota la contraria qué está pasando no está ahí está comprado o está vendido no se puede ir dándole un seguimiento para ver la coherencia de su trabajo político entonces creemos que es una iniciativa bastante interesante porque como ciudadanos no creo que no es válido solo sentarse a quejarse de que las cosas no funcionan sino que ver de qué forma puedes participar y así como se valoran mucho las propuestas ciudadanas a nivel de barrio y todo como comentaba Paco también a nivel político hay muchas formas de participar y de hacer ver que estamos ahí con los ojos puestos y que nos interesa lo que están haciendo más allá de los temas de corrupción y todo esto nos interesa que empiece a funcionar y a caminar por ejemplo cualquier pleno de ayuntamiento decide sobre temas de ciudad prácticamente a lo largo de todo el año en cualquier ciudad esto estamos hablando de que hay un grupo de ciudadanos que se ha dedicado a hacer el rastreo y seguimiento del parlamento pero es que esto podría hacerse con un simple pleno cualquier ciudad de tamaño medio me refería en estado español 50.000 250.000 habitantes tiene un número de concejales suficientemente pequeño como para poder hacerles el rastreo en latinoamérica me imagino que será más o la estructura será diferente al menos en los países que sí conozco la estructura es distinto y es más en plan senado por barrios y demás pero se podría hacer de igual forma y simplemente a lo mejor en temas muy específicos es decir ¿de dónde se coloca el siguiente colegio? Sí, yo creo que por muy diferentes o complicados que sean los sistemas políticos si se diseña una plataforma adecuada puede separar por barrios por ciudades por megacudades y se podría todo está en que tenga un buen diseño una buena plataforma y otra vez las ganas de la gente de participar y de tomar parte en esas iniciativas este es otro proyecto más pequeñito y está recién naciendo van a ver que las imágenes todavía no tienen muchos gráficos generados pero es bonito ver que así como Open Parlamento lleva ya un tiempo o el Canadá el de Toronto que mostró Paco también este lo están recién organizando en Montpellier y bueno se trata realmente de este no hay muchísimo más que explicar porque se trata un poco de esto mismo de ir mapeando y registrando con datos numéricos todas las actuaciones y datos que hay en Montpellier y volvemos al mismo tipo de datos bicicletas servicios cosas de basura pero es bonito porque pasamos de hablar de un proyecto como era el Open Parlamento que es a nivel global de la ciudad a esto que hablábamos de que se pueden hacer iniciativas locales también y con una participación ciudadana y en sitios pequeñitos es mucho más fácil poder recopilar toda esta información no hay que ir solo a lo macro sino que pueden haber actuaciones e informaciones más puntuales que compartir entonces creo es interesante que podamos comparar este tipo de iniciativas como se pueden dar en sitios mucho más grandes por ejemplo Carlos y no sé si alguien más que está aquí está en México que es una megaciudad me imagino que registrar los datos de toda una ciudad tan grande debe ser se puede hacer pero debe ser mucho más laborioso entonces como desde actuaciones locales en los barrios también se puede ir creando este banco de datos que en algún momento generen la plataforma completa y sí bueno me tocó al igual que estaba hablando del hotel de Montpellier hay un New York Times su innovación como como medio de de prensa está apostando por visualizaciones por por trabajar con datos por dar otro tipo de información mucho más elaborada que a lo mejor otra institución no no puede permitirse el gasto o el esfuerzo entonces este proyecto lo que hace es reflejar y en este caso estamos viendo la ciudad de Nueva York con IESI reflejar la distribución geográfica de las personas en función de su tipo de etnia vamos a decirlo así que evidentemente los estadounidenses sobresimplifican y evidentemente tienen asiáticos hispanos negros blancos la tabla que manejan ellos de datos de forma que si nos acercamos a a un barrio vemos todo este punteado que es el 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 catastro por así decirlo el catastro étnico de la ciudad con lo cual con este mapa podríamos comparar a lo mejor y ese sí que es bastante más conocido y bastante más utilizado por por expertos con los ingresos por por zona o con el precio de alquiler de los comercios o con este es por ejemplo la población hispana simplemente ya separado de todo el resto de las etnias y cruzando los datos podemos darnos cuenta de que hay de nuevo y voy a hacer pesado esta vez otra geopolítica del espacio es decir si podemos distinguir que en determinadas calles se hacen determinadas políticas por parte de la institución local como por ejemplo no favorecer el comercio no tal y de repente vemos que hay unos índices de crimen determinados y que coincide con un tipo de población y que eso en los últimos 20 años ha sido por falta de inversión el proyecto que contábamos hace dos sesiones o una sesión de cuánto salía un prisionero y cuánto salía invertir en ciudad pues entonces nos damos cuenta de que no solo estamos y aquí lo digo como autocrítica para los arquitectos y para los arquitectos es decir no estoy hablando de geógrafos sociólogos urbanistas no estamos simplemente definiendo perímetros y rellenando esto es plaza verde esto es vivienda sino que trabajando con estos datos podríamos obtener muchos más resultados ¿cómo? evidentemente si fueran abiertos si fueran accesibles si fueran operables imagínate si este mapa por ejemplo en vez de mostrar un tipo de etnia muestra la población infantil en determinado lugar la necesidad de espacios públicos para niños en tal sitio o la necesidad si la población mayor de tal edad pueden tener una utilización muy importante para nosotros arquitectos este es un proyecto también de datos que se llama Italia Ahora que lo que tiene de interesante más que a nivel gráfico es que la parte interesante es que los datos de análisis que pone son en tiempo real aquí evidentemente como es un keynote lo ven de forma estática pero los números por ejemplo de población de economía que están en estas diapos están cambiando constantemente porque están mostrando todo ese movimiento desde el censo de Italia ¿cómo están cambiando en tiempo real valga la redundancia? tenemos datos de sociedad aquí por ejemplo de matrimonios de separaciones o de empleo creo que aquí en España por ejemplo bueno en todo el mundo en realidad una preocupación vital últimamente entonces aquí se va viendo en tiempo real si el paro aumenta si el paro disminuye sin tener que estar esperando a los censos cada tres meses porque estamos habituados en tiempo real se pueden hacer esos análisis y podrían en algún momento cuando los gobiernos tengan ganas de ser más eficientes podrían generar respuestas más acertadas a momentos más puntuales ¿no? entonces es interesante esta parte de las diferentes formas en que estas plataformas nos presentan los datos ya sean con gráficos o este que es en tiempo real o este en el que participó Paco directamente y por eso lo va a comentar él Indier es una una visualización hecha por un grupo amplio de gente en un taller que organiza Mediala Prado en Madrid y que comisaría José Luis de Vicente este en este caso fue Nerea Calvillo que es arquitecta la que tenía un proyecto a presentar y que desarrollaba ahí con con el equipo que se montó en el que participé y siempre pongo el asterisco de que la verdad que estuve en labores de apoyo porque la mayor parte del curro y calidad lo puso otra gente sirva el disclaimer que lo que hace es coger los los datasets de las estaciones de de Madrid ciudad estaciones atmosféricas que analizan dióxido de sulfuro CO2 partículas de polvo en el ambiente de forma que ella generaba una o sea la herramienta genera una visualización en la que se ven los niveles de de contaminación atmosférica eso podría servir para darnos cuenta de cómo hay zonas oscuras en la ciudad es decir faltaban puntos de toma de datos que los datos no eran operables del todo y gracias a Víctor Viña que está en el IAC pues se accedieron a esos datos y bueno de forma que la representación que tenemos normalmente de la ciudad y voy a pasarme un poco en plan arquitecto a lo único que representamos del cielo que suelen ser alturas y trayectorias aproximación de aeropuertos resulta que tenemos otra serie de cosas que ocurren en la ciudad que no visibilizamos y el proyecto se acompañaba con al igual que la fachada del artista de Jenny Holzer con dos estrategias una mostrarlo en el espacio público para que la gente fuera consciente desde el espacio público y la otra estrategia era para tener medidores de contaminantes atmosféricos distribuidos y en poder de los ciudadanos no solamente de la institución pública era curioso porque quería hacerlo en tiempo real pero no lo permitía el ayuntamiento sino que publicaba con un poco de retraso la transparencia y entonces lo que hizo fue un histórico entonces habían las estaciones las horas del día etc y bueno si os metéis tarda un rato en cargar no desesperéis creo que Ramiro lo está viendo ya porque va comentando por ahí es interesante porque volvemos a ver que aunque la iniciativa participativa de Medialavi de todos a nivel de registro de datos es súper completa pero vuelve a ser interesante ver esta reacción del ayuntamiento ¿no? entre la visualización y lo que es Open Data pero el golpe fue el de ella es decir que consiguió que se lo dieran que no era que no era nada fácil por eso y este me toca sí este bueno este enlaza un poquito con el con el anterior del New York Times y es un proyecto que es en realidad es un timeline y un proyecto más bien artístico también que se llama Deportation Nation y registra todas las deportaciones que se deben a a crímenes a crímenes perdón a crímenes realizados por inmigrantes en Estados Unidos entonces nos llamó mucho la atención cuando lo encontramos porque a la criminalización de los inmigrantes sí es que dijiste crímenes de inmigrantes entonces parecía que era sí no 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 perdón es que si no como si lo siento no no está bien lo dije entonces bueno es un timeline histórico con el que se puede analizar este problema todos los inmigrantes que han sido deportados por estos temas y es curioso porque volvemos a la doble utilización que se hace a veces de esas plataformas ya lo habíamos mencionado también en el de geolocalización y mapeo creo que cuando existen este tipo de registros por un lado pueden ser interesantes a nivel de investigación y de análisis de datos pero por otro lado sirven también para para criminalizar ciertos espacios físicos ciertos barrios ciertas zonas entonces nos interesó mucho por por este lado no como se registran estos datos y y ver se pueden ver al entrar en la página los comentarios de la gente como enlazan y todo entonces en cada uno de los proyectos del del timeline si uno pica encima sale una tablita donde está la descripción y al lado hay comentarios entonces uno puede ir leyendo también qué opina la gente de lo que pasó en ese momento entonces también como análisis sociológico de ciertas épocas y de ciertas ciudades es interesante verlo ¿no? que en qué épocas había más racismo o menos en qué y cómo ha ido cambiando el mundo es un proyecto de investigación muy interesante y por aportar estamos hablando de inclusión en la ciudad esto hacerlo también sobre un espacio delimitado como puede ser se me ocurre en determinados barrios de Sevilla o cómo se han ido construyendo esas exclusiones y esa criminalización de ciertas personas que viven en determinados barrios y cómo está relacionado con las decisiones del poder sea económico o político de cómo ir dejando excluido a ese barrio o el caso de la mina aquí mismo en Barcelona por ejemplo sí, sí es pues bueno esto es un acercamiento nada más pero bueno es el mismo proyecto como aparte aquí muestra la otra cara no nos muestra al inmigrante sino que a la patrulla de control entonces volvemos a eso a los análisis de cómo se ha reaccionado en determinadas épocas a diferentes tipos de problemáticas que se relacionan siempre con inmigración en este caso y bueno ya saben que siempre nos gusta poner una frase que despierta o levante los últimos comentarios de la sesión esta es una frase de una identidad en Twitter que no hemos encontrado quién puede ser porque no tiene enlace ni a nombre propio ni a nada pero y además está inactiva ya desde septiembre me parece pero se ve que es alguien que le interesan mucho estos temas porque todos los si lo ven abajo dicen se llama Material City y todas las frases que pone son muy interesantes para tenerlas en el repositorio y en este caso dice que las estrategias urbanas deben incluir infraestructuras democráticas como espacios de desobediencia espacios de asociación y libertad de movimiento creemos que esto es muy importante estamos hablando de libertad de movimiento también como libertad de movimiento en la red entre los datos estos espacios de asociación en los que todos contribuimos y colaboramos para este tipo de plataformas entonces creemos que es una frase corta pero que para reflexión da para mucho así que aquí están comentando de la plataforma de Estados Unidos que es curioso que una nación que ha crecido con la inmigración tenga esas reacciones bueno esto está dedicado a los DPR y a TEL en específico por descubrirlo en vez de preguntas ¿tienen respuestas en el chat? no sé si es por el delay en Twitter desconocido exacto lo voy a poner deberían leerlo lo que hacen las normativas ciudadanas a Material City pues sí la verdad es que sí así como hablábamos al principio que en Perú están estrenando alcaldesas y comentábamos que estos casos para para los políticos que empiezan en cargos nuevos y todo en realidad son casos interesantes de estudio pero bueno no sabemos qué interés real tengan estos políticos por enterarse de todo esto ¿no? Espacio de asociación a mí lo que me recuerda es a la historia creo que la conté ya en una de las sesiones pero a los bordes a esos sitios en aparente estar fuera de formalidad informales como pueden ser los bordes de parque los bordes de la ciudad en las que probablemente ocurran cosas muchas más interesantes que que en los espacios formalizados como podrían ser una calle céntrica histórica simbólica llena de tiendas aquí preguntan ya por UZDE ¿UZDE? sí Ramiro no es un error no es un error es UZDE es UZDE pero esa historia esa historia le tocará contarla a Dome a partir de enero creo yo ¿no? sí además hay que estar atento a los timelines sí sí a ver a ver que comparte Nilo tiene buen ojo Ramiro ha sido el primero y de momento el único que lo mencionó ahora vemos lo que nos ha enviado Nilo o Nilo ni idea que tarda un poco en abrir porque el live stream come muchas redes es una página web que reúne los planos de Granada y facilita su acceso qué bueno estas iniciativas sí sí pero el por tomarlo con con Open Data ¿qué es esa experimentación? vaya papel no Dome Dome ¿qué papel? estamos aquí poniendo emoción de pero no no la de la empresa de teléfonos en la que están pensando sí bueno la verdad es que la E tiene relación con la palabra experimentación pero pero bueno eso ya en enero habrá un post explicativo y antes antes y lo único que queríamos hoy es la sesión final de esta primera experiencia así que queríamos agradecerles nuevamente y y bueno a Dome que está aquí presente también por habernos involucrado en esta aventura y a los que están aquí a todos ustedes queremos agradecerles que hayan aguantado las ocho semanas o nueve y ya lo sabemos y sobre todo invitarlos que ya ven que esto no se termina aquí invitarlos a que estén pendiente para para repetir cuando se pueda y como se pueda que aún no hemos ido de fiesta bueno yo creo que yo creo que nos despedimos bueno es la última sí chicos aunque no estamos todos juntos geográficamente pero que las cañas de hoy en la noche sean a la salud de arquitectura en beta y para agradecerles ya tengo mi columna USDE en TUTEC bueno gracias a todos los que están al otro lado a Dome como ha dicho a Tel a Tel que siempre es un gustazo currar con ella y